La campaña del precandidato a la Alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, cada vez se consolida más. En esta ocasión, el precandidato al Consejo, Gustavo Vázquez, se unió al candidato de la gente para la gente. Con el respaldo de Gustavo Vázquez, John Jairo Gómez Aguirre se consolida más en su campaña por la Alcaldía de Tuluá. Muy comprometidos con la ciudad. Hoy un joven profesional como Gustavo Vázquez manifiesta su apoyo con un grupo significativo de personas que lo acompañan y me compromete a seguir elaborando un muy buen programa de gobierno que será un muy buen plan de desarrollo para todos los sectores de nuestro querido municipio. Gómez Aguirre le apuesta a dejar un legado de respeto a los recursos públicos de los tulueños ante las nuevas generaciones. De esta misma manera se refirió sobre la galería del municipio. Es que la galería de Tuluá es un patrimonio que desde 1905 está prestando un servicio a la ciudad. Hay personas allí que llevan 60 y 70 años dándole lustre al comercio en la galería. La ciudad ha cambiado, obviamente, y las formas de comerciar productos se han diversificado, pero no se puede perder un patrimonio como la galería. Hay que reconstruirla sin afectar para nada su capacidad arquitectónica, su diseño arquitectónico y mucho menos poner en peligro los derechos de los empresarios comerciantes que llevan muchos años allí. Tuluá requiere que el alcalde trase políticas que al estilo de Valleín y el Banco Social fortalezcan y protejan a los emprendedores de la ciudad. John Jairo Gómez Aguirre avanza con paso firme en la carrera política. El martes 23 de julio realizará la inscripción que le permitirá ser candidato oficialmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.